El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública participó este miércoles en la Reunión Nacional de Centros Estatales de Prevención del Delito, celebrada en Quintana Roo, donde destacó que, en apoyo a la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas, se han atendido a 57.229 personas a través de campañas emprendidas en las cuatro regiones de San Luis Potosí. La titular de la dependencia estatal, Ana Elisa Loredo Torres, detalló que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal ha brindado atención y capacitación a 57.229 personas de los 58 municipios a través de las campañas Prevención de la Violencia Digital con Perspectiva de Género, Prevención de Riesgos Digitales y Mi Yo Digital. Además, San Luis Potosí es uno de los principales impulsores de estrategia de redes de mujeres constructoras de paz.